Los secretarios de turismo del Departamento del Valle del Cauca y de la Alcaldía de Santiago de Cali, el profesor Vicente Benito Gil, experto en turismo de la Universidad de Alicante en España y las directivas de la Facultad de Ciencias de la Administración se reunieron para hablar sobre los principales retos del turismo en la región y el lanzamiento del pregrado en Administración Turística, un programa de ocho semestres que se espera ofrecer a partir del próximo año en la sede Cali. Univalle ha venido brindando la tecnología en dirección de empresas turísticas y hoteleras en las sedes de UGA, Cartago, Zarzal y Caicedonia. Se espera que esta nueva apuesta de profesionalización también tenga extensión a esas sedes. Bueno, precisamente en el día de hoy se tuvo una reunión con la Secretaria Municipal de Turismo y con el Secretario de Turismo del Departamento del Valle del Cauca y nuestro invitado especial, el profesor Benito, José Vicente Benito, de la Universidad de Alicante, experto en el tema de turismo, donde debatimos sobre las problemáticas y todo lo que tiene que ver con el lanzamiento de un nuevo programa de pregrado en la Universidad del Valle que sería denominado Administración Turística. Hoy estuvimos planteando cómo sería un programa de formación, cuáles son esos elementos que para nosotros es muy importante que se trabajen y que se fortalezcan y tuvimos un debate muy interesante también de cuál es la diferenciación que tenemos como destino, cuáles son nuestras apuestas dentro de la política pública que se está presentando en la gobernación. Ya está aprobada por la Asamblea, prontamente estará para Cali y cómo podemos nosotros dentro de esa política pues darle continuidad a todo este trabajo que se viene adelantando que por supuesto no puede tener un retroceso. El turismo en Cali y el Valle del Cauca se presenta como una industria con alto crecimiento y gran potencial en desarrollo, cada vez más consecuente con los cambios y las exigencias de mercados internacionales. Es un momento propicio para que entidades tan importantes como la Universidad del Valle se plantee un programa de formación profesional y técnico para el sector. Vemos necesidades en términos de emprendimiento, en niveles de servicio, en las diferentes categorías entre alojamiento, restaurantes, operadores de turismo receptivo, transporte y todos los demás para que tengamos cada vez más y mejores profesionales. Nuestra condición de amabilidad debe mejorarse profesionalizar a nuestras capacidades como destino turístico. Creo que este es un programa muy importante que ustedes están pensando y que realmente va a beneficiar al sector turismo en la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca. Necesitamos muchas profesionales capacitados en el tema que piensen ampliamente cómo construir el territorio desde la institucionalidad y temas de oferta y demanda. Nosotros adicionalmente les proponemos que trabajemos también en el tema de emprendimiento. Desde la Secretaría de Turismo de Cali venimos trabajando un proceso que se denomina experiencias únicas en la ciudad y es que cogemos microempresarios que tienen diferentes productos y productos que son diferentes a otras ciudades del país y del mundo para que lo conviertan en un servicio y que ese servicio puede volverse una experiencia para el turista e inclusive para el mismo caleño. Entonces nos interesa mucho también que dentro de este proceso que ustedes tienen dejen incluido todo el tema de emprendimiento para que desarrollemos experiencias nuevas en la ciudad. La Universidad de Alicante y la Universidad del Valle han venido trabajando en colaboración, en investigación y en el diseño de nuevos programas académicos. Actualmente las dos instituciones están diseñando un doctorado en conjunto en gobierno y administración pública. Hace ya tiempo que tenemos una larga colaboración en la Universidad de Alicante y la Universidad del Valle y en este caso en dos temas básicamente han concitado mi presencia. Uno en relación a un doctorado conjunto que se está haciendo en materia de gobierno y administración pública y luego también en materia de políticas turísticas en relación con los planes que tiene la Universidad del Valle para poner en marcha titulaciones de pregrado y investigación también en materia turística.